Su vida sentimental a mí me tiene sin cuidado. Él puede estar con ella y con mil mujeres más, si desea. Su vida sentimental es un punto aparte. Yo te hablo por lo que él está haciendo con mis hijos. De eso te estoy hablando. Después, su vida sentimental, él puede ser amigo, amigo con derecho, esposo, novio, con la persona que él quiera. ¡Suscríbete al canal!